No, 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 no. Che, tenemos, escucha, escuchen el grupo, sea Libertador, TRVP Team y Chaco Forever. Ni idea. Chaco Forever fueron los que ganaron la cuarta, en nuestro grupo. ¿Recordás? Jugamos, eran re buenos. Bien, dale. Así que hay que cambiar de arquero, güey. ¿Lo escuchan a alguien ustedes? Yo no lo escucho, ¿no? Ah, no se metió todavía, me parece que no sabe cómo meterse en el nuevo. Ah, esa porquería. Ahí está, bien. Eso está recetado, boludo. La meteó al arquero. Che, ¿quién es el que recibe? ¿El que está en la derecha o la izquierda? ¿El que está en la derecha o en la izquierda es él? Claro, claro, boludo. Se la pone el que está adelante. Nah, el que recibe, o sea, visitante o el que recibe. El pasivo recibe, culiado. ¿Domicilio o el que recibe? ¿Domicilio o visitante? El que recibe, vos mandás, vos si sos local, mandás. El visitante recibe. Ok. Está bien. Ok, eso es lo que preguntaba. Bien, gracias, Pico. O sea que arrancamos de local. Arrancamos local contra Libertador. Después visitante contra TR. Voy a anotar todas y ya lo tengo listo. No tengo ni el celular. Che, falta media hora, vos culiado, ¿no? Por eso, me preparo ahora. No tengo ni el celular después. Lo tengo todos filtro en una hoja. Si no... No, digo porque los pibes... Ahora adentro los pibes. Terminamos contra Chaco Forever. Chaco por siempre. No existe más Chaco Forever ya. Sí. Ok, listo. Ya está. Ahora voy a leer el reglamento. A veces pueden tener los cinco, los diez que me pidió Agus. ¡Ah, culiado! Sí, ya. Bien, bien. Bien, piscu. Voy a tener cosas pisculiches atrás por eso, boludo. No, no, loco. ¿Cuánto hace? Bien, dale. Bien. Sí, lo creo. Ahora bajo a 5 dólares, ¿viste? Pero abajo me pone todos los datos, 43 dólares. Me agarra acá. Sí, me lo tengo que agarrar ahí, boludo. Me lo tengo que agarrar. No sé por qué lo agarra. Sí, sí, te mata ahí. Muy bien. Bien, de boa. vamos no, no, pero más o menos ya, yo sé va a ver que no va mal perder el palo como antes, va siempre el segundo palo ahora mira, a ver bien, bien, bien te gusta te gusta te gusta te gusta no, 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 no me pasa nada vamos a darle topito tengo seguido de nuevo, mirá tengo seguido de nuevo, vamos bien, 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 bien aquí está bien, hay que probar el bot el bot, el bot que picó bien, Arteguita, aguantá aguantá espera hermosa 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 Grupo D, somos Grupo D hermosa 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 loco hermosa hermosa entramos Y aquí se pasaba el... ¡Cardé la cama! Sí, salgan, salgan Y 40 alargamos el otro partido Una confrontación con la policía Y una para la intervención sencillo Específico a visitar la policía La policía, la policía, la policía Específico a llegar a Chicago Se ha esperado una confrontación con la policía ¡Cardé! Adentro Agus, adentro Juancito Agus igual llega justo para el partido El Mendo El Mendo Me cae en las patas, boludo ¡Yo me cae todo, boludo! ¡Vamos, perro! ¡Cabé las patas, boludo! Vamos a aguantar, vamos a tirar uno más Vamos a tirarlo en 5 minutos A ver si entra uno más Por el horario Y bueno, hay 40 Le pedí los 10 minutos Así que tenemos más tiempo ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¿Entró Ale al grupo o no? Ale Vamos a esperar a ver si entra Mendo Un minuto Un minuto Tranquilo No, alguno entra hasta que empiece ¿Se hallo? ¿Se hallo? A ver ¡Qué grande! Aguantá, aguantá Aguantá, aguantá Aguantá, aguantá Aguantá, aguantá Aguantá, aguantá Aguantá, aguantá 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 Complicado el internet, ¿lo pudiste poner, Mendu, al final? ¡Uy! ¡Claro! ¡Descolectá todo! ¿Loté ese cable, Mendu? ¿Loté ese cable para ponerlo directamente? ¡Ah! ¡Tengo que entrar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Entonces el problema de entrarme! ¡Ah! ¡Sí! ¿Cuándo fue? ¡Yo también, boludo! ¡A mí con suerte me llega eso, boludo! ¡Es una cagazo! ¿Tiene el telecentro? ¿Tiene el telecentro...? ¿Tiene el telecentro qué, bolso? ¿Telecentro tenés? ¡Ah! 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 Promising attack, miss. It might be on for them. The textbook interception. Rojo. Rasmussen. No possibilities inside the box. Rasmussen. Alert defending. Kavanaghi. Wonderfully weighted pass. Nothing could have come to him, unfortunately. Sali. Defended well. He hit me. 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 I understand. Beautiful pass. Looks promising, miss. It's opening up for them. Well, that wasn't a million miles away. No, it was close. It was a decent effort. They'll keep plugging away, I'm sure. Clears it away. What a jerk. He hit me. He hit me. Well, that's a completely wasted throw-in. Tremendous intuition to win it back. Can they get in behind them? Based on that challenge, you wouldn't be at all surprised if the referee reaches for his boogies. He hit me. And the offense, sufficiently sinister to warrant a yellow card. Yes, agree with that one, Derek. He's got to be careful now. And nicely struck. And the goal almost bewitching in its beauty. Excellent technique. So, a level contest. 1-1. No, it's coming out. No, it's coming out. It's coming out. It's coming out. Hello, guys. Hello. How are you doing? How are you doing? How are you doing? And it is. Looking for that final pass. Looking for the goal that would put them ahead. Thumps clear. Okay. 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 Take your arm. Dangerous looking through ball. Look at the ball. Well, what an opportunity, but really good defending, you've got to say. Good, good, good. Martinez. And good use of advantage. And good use of advantage. The referee will allow you play to continue. Yes. He's in the group. He's in the group. The link is in the group. Not what he was intending. Bad pass. And that pass could be troublesome. How could he take them on and beat them? No. I'm in the group. I'm moving. Buena técnica que se ha presentado. ¿Qué es eso? Dejálele poner el favorito. Rojo. Salinas. Y eso va a ser el balón de gobernador. Los hostes han tenido la gran parte de la posesión. Pero eso no le da a los objetivos necesariamente. No han creado lo suficiente. Muy lento en el frente, en el medio, muy average. El coach, no está feliz de todo. Quiere más de este equipo. Y eso va a ser el balón de gobernador. Nagatomo. La posibilidad de cambiar las manos. La intercambio ahí. Benitez. Dangerous-looking ataque. Not giving him a moment's peace. Well, they've lost possession of the ball. This is looking threatening. Rasmussen. Giving it a try. Oh, a tremendous block. It might be on for them. Body in the way again. Gibson to go. He's gone and found the net. Brilliant piece of finishing. Magnificent goal. Let's have another look at this. He wasn't expecting the ball, but when it comes to him, he chooses early to volley it. What a finish. Now the managers will now deliver their halftime. Team talks. We're at the end of 45 minutes in this game. Che, falta un MI. Se cayó, se cayó pelón. Culón. Oh, un jugador. Mierda. Dale. Dale, pues. Sí, se cayó pelón. Ahí le dije a Chucky. Me dijo que no podía. Bueno, ahí le dije. El serudo ese. Avisen, ahí está. Qué suerte, que no es el que conoció. Two teams have switched around and are ready now for the second half. Uh, boludo, esa, esa latita. Inteligent, threaded pass. Sí, yo esperá que le pregunto si me di. Preguntá también. Para alguno me juegue, si no. Sí, no. Que no hable sin parar. Disappointing pass. Rasmussen. Looks as though he's alone in the center. They might regret that miss. They ought to be two up. Well, they've done so much work to get one goal ahead. Two goals ahead was there on a plate and he's fluffed his lines. Que venga, que venga. Chávez. 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 Kavanaghi. Untidy on the ball. Excellent refereeing. Advantage in operation. Fruitful looking attack. Ahí pey el tramper. Dale, ahí te va a sceptar a la voz. Really nice ball. And thumped away. Can they do something positive on the counter attack? Playing with purpose and control. Can they convert? Sola, sola, sola. Good work to deny the opportunity. Está bien, está bien. In search of the equalizer. And now that play has stopped, the referee can administer the booking. And now the delivery. And clears the danger. Incredible instinctive goalkeeping. Yeah, he didn't have long to react, did he? But you have to praise his reflexes there. And a goal! Let's play the game! Into the seats. Yeah, Ivan, Ivan. And level again here. This has been fight, the roller coaster ride. No sale the player. No le llega. Hay un bug. No se que mierda. No llega a la bieray. Rasmussen. Struggling to keep the ball. Amber inside the final 30 minutes. Bird. No, no threat posed by the cross. No, la patie es muy despacio, perdón. Ya más fuerte. Good visualización and execution. And wanting it back. And they want possession again. And don't get ready for the throw in. Good watch to win it back. Good watch to win it back. I have defense. Hosenberg. Good defense. Good defense to prevent the challenge. Good watchitas unidos. Good watch to win it. � jolt. Good watch to win it back. Oh, it's been bad! Oh no! Oh no! voy a reír un poco buena bien, bien, buena pala nooo relajemos un poquito no, no, no ¡Gracias! ...arif de una buena pasión. No podrían mantenerme posicionada. I terminaron esta y el mandó, no me dijeron. y a throw in it's going to be well that shouldn't really happen from a throw in level pegging but can they change that nicely timed tackle oh big chance well a dramatic moment near the end and that might well be the decider showing a willingness to attack as they must given the circumstances time running out well another equalizer what a topsy-turvy game this has been they're on the scent of a winner late in this game determined defending Rasmussen a really sumptuous ball rather unfortunate it's a decent effort sometimes you talk by coaches to aim high over the goalkeeper that time just hits the crossbar tackling like that the onus is on the referee to take action potentially tremendous challenge they're trying to get right into his face and he says that was terrible it's supposed to be late drama must take the lead here and with that they thwarted the opportunity Nagatomo surprised if the referee reaches for his pocket following that tackle he's got to go into the book yeah he's mistimed more than anything there just mistimed his tackle he goes short yeah and that is that the final score here and it ends in a draw Lee what do you think the visitors will feel about what they put into the game oh Derek it's a hammer blow it really is all that hard work shot to pieces in an instant and to watch the opposition celebrate like they've won the world cup doesn't help I can tell you that no no that doesn't allow me to turn if you want to turn yeah but Tienes que hacer la chota que querés jugar al gámbago. No sé quién es el capital, el pajaguillo. Ahí empezó. No, 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 que yo lo saqué. Ah, sí, reaplicación también. Pensé que había...